Hoy vemos a 10 centrocampistas que no recordabas que habían jugado en estos equipos. Bienvenidos, soy Escarlillo Colomarde y este es el canal donde el fútbol siempre está presente. Y hoy volvemos a la serie, parte número 3 de 10 centrocampistas que no recordabas que habían jugado en estos equipos. Como he dicho, esta es la parte 3, tenemos la parte 1, porteros, parte 2, defensas y hoy, como digo, el medular, la medular, repartiendo el juego al centro del campo. Así que, arrancamos. El primer futbolista que os traigo hoy es Eber Vanega en el Atlético de Madrid en la temporada 2008-2009. Estaba cedido por el Valencia, con los colchoneros jugó 19 partidos en la Liga y 3 en Champions. En la actualidad está en el Al-Shabaab, en Arabia Saudí, ganando un poquito de panoja. El segundo futbolista que os traigo hoy es Bruno Fernández en la Sampdoria en la temporada 2016-2017. Hoy en día es uno de los mejores centrocampistas en la actualidad, juega en el Manchester United, pero en esa época comenzaba a brillar en la Serie A. Tras esa brillante temporada lo fichó el Sporting de Portugal, como he dicho, uno de los mejores en la actualidad y líder del Manchester United. El siguiente futbolista es Felipe Melo, que estuvo en la Unión Deportiva Almería en la temporada 2008-2009. Este año va a cumplir 39 tacos y sigue jugando. Tras ganar dos libertadores con Palmeiras, se ha marchado a otro club brasileño, a Fluminense. El cuarto futbolista que os voy a nombrar hoy es Adrián Gaviot en el Toulouse en la temporada 2012-2013. Solo tenía 18 años y ya pertenecía al PSG. Estuvo cedido aquella temporada uno de los centrocampistas que se hablaba muy bien de él y ahora parece que ya no se habla tanto de él y en la actualidad juega en la Juventus de Turín. Toca hablar del paso del centrocampista español de Saul Ñiguez por el Rayo Vallecano en la temporada 2013-2014. En aquella temporada demostró su valía para jugar en primera división y esa fue su primera sesión con el Atlético de Madrid y justo esta temporada se ha marchado cedido al Chelsea, que la verdad no está teniendo muchos minutos. ¿Alguno recordaba a Andrés Guardado en el Bayern Leverkusen en la temporada 2013-2014? Tan solo jugó cuatro partidos en la Bundesliga y dos Champions League. Y hoy en día con 35 años es uno de los capitanes del Real Betis-Balompier. Kevin De Bruyne en el Chelsea en 2013-2014. Y sí, la superestrella del Manchester City fue propiedad del conjunto blue durante tres temporadas. Dos de ellas cedido, una temporada en el Genk y otra en el Werder Bremen y la última en el Chelsea. Donde solo jugó tres partidos en Premier y lo vendió por 22 millones de euros al Wolfsburg. Vamos con el antepenúltimo futbolista Federico el Pajarito Valverde con el Deportivo de La Coruña en la temporada 2017-2018. Con tan solo 18 añitos, debutó en la Liga, estuvo cedido por el Real Madrid. Y el conjunto madrileño, después de ver su gran temporada en el equipo gallego, decidió quedárselo la siguiente temporada. Y hemos visto que no ha desaprovechado para nada su nivel en el Real Madrid. Y otro futbolista que era propiedad del Real Madrid, pero jugó en la temporada 2012-2013 en el Real Madrid-Castilla, fue Fabiño, que hoy en día es uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo. Pues sí, pasó por el club blanco, pero en el Castilla. Pero también es cierto que Mauriño lo hizo debutar el 8 de mayo de 2013, la jornada 36 de la Liga ante el Málaga. Sustituyó al gran fallo que ha entrado en el minuto 76, cuando el marcador iba 5-2 para el Real Madrid. Solo ha jugado un partido oficial con el Madrid. Y el último futbolista que os voy a nombrar es David Silva, con la Sociedad Deportiva Eibar en 2004-2005. Estuvo cedido por parte del Valencia con tan solo 18 años. Y en Ipuruá comenzó a dejar sus primeros detalles de lo que iba a ser su carrera. Porque para mí David Silva es uno de los mejores futbolistas españoles de la última década, no tengo ninguna duda. Y hasta aquí el vídeo de hoy, me podéis dejar por los comentarios si algunos los recordabais y si algunos no. No olvidéis de suscribiros, la semana que viene volvemos con 10 delanteros. Y no olvidaros, no olvidaros de suscribiros otra vez y de que el fútbol es de todos.